Una felicidad como cristiana, una felicidad enorme, se puede demostrar con lo que se ve y con las palabras que está diciendo el Papa Francisco. Creo que es un momento único en la historia del mundo, en la historia argentina. No sé si expectativa, sí que entienda las necesidades del mundo con respecto a las reformas que tiene que hacer la iglesia basándose en el entendimiento del pueblo. ¿Qué es lo que quiere el pueblo? Que escuche lo que quiere y lo que necesita. La gente ahora está descubriendo que era un hombre que estaba cerca del pueblo, pero antes nadie sabía casi, o sea, era tan verdaderamente humilde que no se hacía conocer. Una gran alegría y una gran bendición, como le decía recién, es una distinción, una caricia de Dios para nosotros. Así que la verdad que el Cardenal para todos nosotros ha sido un padre, nos ha acompañado en nuestro ministerio, en nuestras comunidades, sobre todo en las comunidades más pobres, como la nuestra, de San Cuda a Tadeo. Así que estamos muy felices. Este es un momento muy especial, crecientes, no crecientes. Aprovechemoslo como un símbolo para hacer las cosas bien, una vez por todas, que estamos en un lugar muy especial, los mire a la República. No podemos aprovechar esto. Nosotros, los curas de la Villa, somos testigos de la opción de Berguglio, con nosotros, con la gente de la Villa. Así que realmente contentos, porque sabemos que esto lo va a llevar ahora a toda la iglesia en el mundo, ¿no? La Presidenta es una persona de fe, y yo creo que ha llegado allá también con la fe que tiene, una persona profundamente católica, así que realmente esperamos que este encuentro le dé a todos. Si sigan la Presidenta, nos renueven la fe y dé esa paz y esa unidad que necesitamos en la Argentina. A pesar de que yo soy un poco más joven que él, nos une ser hijos del Padre Mujica, de Angeleli, ser hijos de una iglesia muy comprometida con la espiritualidad, pero también con lo social. Y hoy me impresionó mucho, en realidad ya ayer, cuando él mencionó la patria grande. Nosotros creemos que América Latina, con este papado, va a unirse más, va a juntarse más. Y un tema en particular, en que algunos países están dando bien y en otros nos falta todavía, es el hambre cero. Mi última comparación con él tuvo que ver con la posibilidad de reunir a los obispos y a las dioses de América Latina, con los gobiernos, para reducir el hambre en América a la mitad. Qué linda imagen, qué linda foto. Dos personalidades claves de la Argentina, de las más importantes de nuestro país, que se reúnan, que haya un mate de por medio, que tenga ese clima de distensión. Los conozco a los dos, tienen trayectoria, saben de lo que hacen, conocen la Argentina. La Argentina, ese encuentro fue fabuloso. Y en las temáticas sociales, es un momento en que la Argentina está mejorando sus números sociales. Mucha gente trabajando para terminar con la pobreza, con el hambre. Mucha gente que está tratando de transformar la realidad. Y el encuentro de esos dos, para mí, fue un momento fantástico. Y de aquí en adelante cobra un significado enorme y muy importante. ¡Gracias! ¡Gracias!